El Bicentenario Costa Rica tiene su propia planta, Gentiana Bicentenaria, una nueva especie recientemente publicada por los investigadores Armando Estrada del Museo Nacional de Costa Rica y Alexander Rojas, profesor de la Universidad Nacional, que desde el 2016 colectaron en las alturas del Cerro Chiripó esta nueva especie para la ciencia que es endémica del país. Se trata de una diminuta planta, una hierba de menos de 2 centímetros, caracterizada por su forma de crecimiento arrocetada, muy compacta con hojas en forma de espátulas, densamente superpuestas a lo largo de los tallos durante la época de floración. También se distingue por sus bellas flores solitarias, blanco, azuladas y amarillo rayadas en el interior de la flor. Este hallazgo se le dedicó al Bicentenario de Costa Rica y le fue presentado al presidente Carlos Alvarado y a la primera dama Claudia Dobles en una reciente visita al Museo Nacional. Forma parte de un grupo de plantas que es poco representado en las regiones tropicales. Es más común en zonas templadas de Europa, de Norteamérica y con muy pocos representantes en los trópicos. Para el país y el sur de Centroamérica representa apenas el segundo registro de ese género, lo cual lo hace, constituye un hallazgo biográfico importante que muestra ese intercambio de flora del norte y del sur que tuvo su confluencia en nuestro país. Bien, el segundo tema importante con esta planta es que proviene de un ecosistema muy importante con alta riqueza de biodiversidad y con alto indemnismo. Este ecosistema es muy frágil actualmente, está muy amenazado por temas de cambio climático y esta especie es un elemento más, un componente más de este importante ecosistema. Y finalmente, resalto el nombre que le hemos puesto, que le hemos dedicado, que es el importante evento de celebración de los 200 años de independencia de nuestro país. Gentiana Bicentenaria es endémica del país, conocida hasta el momento solo en la cordillera de Talamanca, específicamente en los ecosistemas de páramo del Parque Nacional Chiripó, a más de 3.000 metros de elevación. La nueva especie tiene características muy similares a Costa Rica. Es pequeña pero hermosa, además proviene de un ecosistema frágil, pero protegido como es el Cerro Chiripó, el sitio más elevado del país y donde se encuentra uno de los símbolos nacionales, los crestones. Esta especie exclusiva de páramos crece en grupos relativamente abundantes a orillas de riachuelos, en áreas abiertas, anegadas y sustratos llenos de musgo. Florece entre diciembre y marzo y los frutos se observan entre marzo y julio. Gentiana es el género más grande de la familia, con alrededor de 450 especies en el mundo. Es mucho más diverso y mejor representado en regiones templadas de Asia, Europa y Norteamérica. En las regiones tropicales se presentan pocas especies, restringidas principalmente a grandes elevaciones tal y como es el caso del Chiripó. Es única y exclusiva del país, lo que llamamos una especie endémica, lo cual representa una responsabilidad más para conservarla a esta especie y a todo el hábitat de páramo del país. Realmente es una especie muy interesante que agrega una mayor cantidad de diversidad al país y que constituye parte de esos esfuerzos de investigación que hacen instituciones nacionales como el Museo Nacional para poder ir descubriendo y documentando toda esa riqueza natural que disponemos. Para nosotros, como investigadores del Museo Nacional, es muy grato poder dar a conocer este nuevo hallazgo y con el único fin de que se valore aún más nuestra riqueza natural y que entre todos contribuyamos a... La identificación de esta nueva especie responde a los esfuerzos de investigación y documentación de la biodiversidad costarricense que realiza el Museo Nacional de Costa Rica. Esta nueva especie para la ciencia se encuentra documentada en el Batario Nacional de Costa Rica y a disposición de futuras investigaciones por parte de científicos nacionales y extranjeros.